El caso cerrado Continuamos con el caso de Paco y Candela, un matrimonio joven. Paco viene a demandar a su esposa a exigir una terapia sexual para ella porque ella tiene un apetito sexual extremadamente oraz, es muy fogosa y él dice que mira, hasta tres personas está bien, pero ya cuando vienen cuatro, cinco, seis, un equipo entero de fútbol ya la cosa va cambiando y ese es el problema, él está dispuesto a que venga una tercera persona a ayudarlo, pero ya cuando se pasa de tres o cuatro, que fue lo que le ocurrió, un día llega a la casa cansado de trabajar, él sabe que el amigo está ahí dándole servicio a su esposa, entra al cuarto y se encuentra que hay otra persona más. Dice que hasta ahí llegó, por eso busca la terapia sexual. Ella es caliente, dice que no le importa, que mientras alguien le esté satisfaciendo lo demás, no hay problema. Pasemos a los testigos o a la testigo de la demandada, por favor. ¿Qué es el p*** aquí? Ay, usted es tu amigo. ¿Para qué lo trae? No. ¿Qué tiene que hacer él? No tiene nada que hacer. ¿Sus nombres son? Juan Manuel y Raúl. Raúl. Ok. ¿Quiénes son? Pues por qué no querías que viniera. ¿Cómo que por qué? Él anda metiendo otro pelado a la casa que yo ni siquiera conozco. ¿Tú eres quién? ¿El amigo? El amigo de Pablo. El amigo que ha venido a compartir la regla. La propuesta de él. La propuesta de él. No, no me queda claro. Ok. ¿Por qué me metiste a otro? Sin hablar con él. Debido a su deficiencia sexual, pues. Y ya que ella es muy caliente, decidí meter a otra persona a experimentar. ¿Pero por qué? Tú no tampoco, tú no podías. Claro, sí, pero ella es muy caliente, doctora. O sea, que tú no dabas a Basto tampoco. No, que tú la tienes que conocer. No, no, yo no tengo que conocer nada. Yo estoy seguro que no. Demasiado caliente. Entonces, no pudiste tú tampoco y llamaste a Raúl. A mi amigo Raúl que él no conoce. Que él no conoce. Para el pelado, no tiene por qué estar trayendo gente a la casa. Si en dado caso hubiera hablado conmigo. No, 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 no. No te conoces, no te metas. Este p*** tiene que venir a ser aquí. Bueno, yo estoy dispuesto a quedarme con ella y con dos, tres, cuatro amigos más hasta pagarle la calentura. No, ¿qué calentura? O sea, ¿a ti no te molestaría que ella fuera tu esposa? Vean esta embajada de la gasolina que quiere consumir. No. Eso es lo que me dicen. ¿No te importaría que fuera ella su pareja? Bueno, en este caso, no pareja. No, no, tú tienes que irte, irte de mi casa y salirte. Sino que fuera alguien que estuviera en ese departamento. ¿Por qué no va a irte de relaciones con tu amigo que trae? Porque no es nada, no siento amor, solo es sexo. Que vayan y estén agregando a su amigo y lo van a estar trayendo a mi casa. Nada de amor, nada de pasión. Que se vayan a crecer una bebida donde se ni te conoce. Paco, por favor. Invitemos a la licenciada Silvina Belmonte a que pase a la sala para ver si me puede explicar... Ahí lo quedo fuera. ¿Qué hacemos con esta situación? Yo pago la renta, no me voy a ir. Hola, doctor. Licenciada, no me traste. ¿Cómo está? Muy bien. Ok. ¿Existe un límite en el apetito sexual de la persona? En otras palabras, para considerar una persona promedio, normal. ¿Hay un límite en la sexualidad? Es difícil determinar que es normal. Es decir, para una persona puede ser normal tener deseo sexual y relaciones sexuales una o dos veces a la semana y es perfectamente saludable y normal. Mal para otra puede ser todos los días, una vez al día. Sin embargo, escuchando este caso, su pregunta es súper apropiada porque sí, eso sí entra dentro de lo que sería un síndrome, una patología, porque indudablemente... Pero es que yo creo que tu deseo sexual está gobernando tu vida. Exactamente. Para que la vida... Ahí está el tema. Ya se sale de lo normal. La vida sexual de ella gobierna, no solamente la vida de ella. Podríamos hasta decir y tirar la palabra que está medio de moda, pero aplica que se puede hasta llegar a hablar de un tipo de adicción al sexo. Claro. De nuevo, ¿por qué una adicción? Porque, número uno, la he echado y está en completa negación de que tiene un problema. Total. Es decir, su sintomatología está, como se dice en psicología, es higosintónica. Es decir, su patología, ella no la identifica, considera que es normal lo que habla de que está tan absorbida por esto que ya se excedió. Por otro lado, está el constante desafío, como en toda adicción, es como que hay un desafío constante, una rebeldía, un cuadro de alguna manera, narcisista también, porque es lo que yo quiero y nada más lo que yo quiero. Más nada. Así que sí, aparentemente, pareciera que estamos lidiando, no tanto como se dice el fuego uterino, que es otra patología, está más relacionada con algo del orden fisiológico, neurológico y es muy rara, pero sí con un deseo sexual hiperactivo, que es medio raro en las mujeres, solamente el 2% de la población femenina puede llegar a sufrir de este tipo de adicción, como el adicto a una droga. ¿Qué puede causar este apetito sexual tan voraz? ¿Qué puede ser? Bueno, en muy pocos casos puede haber... ¿Hay algún libertinaje en la... ¿Será la libertinaje que hay entre la internet y la comunicación? No, no, en realidad, justamente, cuando encontramos, y siempre lo discutimos aquí en la corte, cuando encontramos este tipo de conductas sexuales que se salen de la norma, en realidad no tienen nada que ver con libertad sexual, porque la libertad sexual es justamente cuando uno adquirió esa madurez psicológica y hace lecciones desde una introspección, desde un saber, esto no tiene nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Justamente, en la mayoría de los casos de personas que presentan ciertas patologías de sexualidad, como las famosas parafilias que siempre hablamos en esta, vemos una sexualidad más relacionada con lo infantil, vemos algún tipo, si la persona entra en terapia y empieza a abrirse en el proceso psicoterapéutico, por supuesto que empiezan a aparecer un montón de sintomatología desde lo neurótico hacia otro, hacia personality disorders, y por supuesto toda una historia de dolor, de relaciones interpersonales. Es decir, esto no pasa porque sí, pero me arriesgo a asegurarte que en algún momento esto te va a cobrar una gran deuda y te puedes deprimir, puedes tener un cuadro psicológico de dolor profundo. Yo también veo lo mismo, yo también veo que esto eventualmente la puede a ella, esto se desequilibra a la norma, este desaforo sexual. Ok, decisión del caso. Ante todo, Candela, le voy a pedir al señor que tus padres no vean este capítulo de caso cerrado. Porque si yo fuera ellos me sentiría muy mal de escuchar... Como vives y lo que padeces, no sé, yo me sentiría muy mal. No, luces una chica tan bonita y no sé, no sé, no luces como una persona que lleva ese estilo de vida. Pero bueno, a ver, ¿quién sabe lo que la gente luce? Te concedo la demanda. Realmente necesitas la terapia. ¿Tú crees que no la necesitas? Es que dejaría de ser mujer. Sí, la necesitas. La necesitas. Esto no tiene que ver con ser mujer, ni ser hombre, ni que tener... Es que mira, ahorita que estaban diciendo yo ya andaba, pero otra vez. Si no eres ensalada, que tienes que estar mezclando con todos. Te vas a hacer una terapia, vas a ir a ver a la licenciada Silvina, y la vas a ir a ver a ella, y te vas a mejorar. Y tú te vas a ir de la casa, tú. ¿Yo? Te vas, tú te vas. Los dos se tienen que ir. ¿Por qué no nos vemos tanto? Tú también te vas. No les vago lo de la renta, pero que se vayan. Rapidito, busquen otro huequito y se van de allí. Yo con qué tranquilidad me queda si este programa se queda en la calle. Y a ti, hijo, no sé ni qué desearte, si buena suerte, o estamina, o mandarte a comprar viagra. No sé ni qué mandarte a hacer a ti, la verdad te digo la verdad. Pero bueno, que sean muy felices y que la vida siempre les sonría. He dicho. ¡Casos en grado! Hacemos un receso y regresamos prontamente con más casos de casos en grado. Hace tres años que nosotros los casamos. Él ya salió del clóset. Y ahora me viene él con el cuento que eres hombre, no es para partirle la cara, doctora. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que te dijo a ti que dejó de ser gay? Sí, pero si lo que nosotros tuvimos es un arreglo de palabras, que era gay y se vestía con una mujer. Era, tú lo has dicho, era gay. Cuando yo abría el baño tenía un consolador en la mano cantando ópera. ¿Quién ha visto? Está bromeando. Bueno, un consolador. Mira, doctora, si lo que me da la gana es partirle la cara. ¡Casos en grado!